Así pues, que todos estén de acuerdo conmigo y que el espiritual soporte mis lamentos con mucha delicadeza, considerando mi llanto como fruto del afecto humano, no como algo despreciable, porque todos los días vemos que los muertos lloran a sus muertos. Lloran mucho, pero sin fruto alguno. No despreciamos el afecto, sino cuando es excesivo o la causa de estos llantos. Lo primero, es totalmente natural y su angustia es consecuencia del pecado. Lo segundo, es vacío y pecado. Porque si no me engaño, ahí solo se llora la privación de la gloria humana y la desgracia de esta vida presente. Hay que llorar por los que lloran así. ¿Será este mi caso? Mi afecto es semejante, sí, pero la causa y el fin son distintos. Porque yo no me lamento, por la pérdida de la gloria humana, sino por los intereses de Dios, para los que he perdido un fira auxiliar, un perfecto consejero. Lloro a Gerardo, el motivo es Gerardo, hermano mío en la carne, pero aún más en el Espíritu y compañero en el servicio de Dios. Mi alma quería tanto a la suya, que de las dos se hizo una sola. No por la sangre, sino por un mismo amor. Es cierto, que fuimos hermanos en la carne, pero nos unió más el afecto espiritual, la comunión de almas, una misma vida. Como éramos un solo corazón y una sola alma, la espada nos atravesó a los dos el alma y la partió por la mitad. Una parte se la llevó al cielo y la otra la abandonó en el suelo. Yo soy esa parte que se ha quedado en el polvo, arrancado de su otra parte, que además, era la mejor. Y me dicen, no llores, me han arrancado las mismas entrañas y me preguntan, ¿te duele? ¡Claro que me duele! ¡Me duele aún a mi pesar! Porque mi resistencia no es la de una piedra, ni mi carne es de bronce. Lo siento intensamente y me duele. Mi dolor está siempre ante mí. Espero que quien me ha herido no pueda acusarme de dureza e insensibilidad, como aquellos de quien se dijo, los herí y no les dolió. Reconozco mi afecto, no lo niego. Para algunos será carnal. No niego que sea humano, ni que soy hombre. Y si esto no convence, tampoco negaré que es carnal, porque también soy carnal, vendido como esclavo al pecado, ligado a la muerte, sujeto a muchas penas y miserias. No soy insensible al sufrimiento, lo confieso. Me estremezco de horror ante mi muerte y la de los míos. Y Gerardo, era mío, plenamente mío. ¿Acaso no podía ser mío? Si fue mío por la sangre, mío por la profesión, padre mío por su solicitud, compañero mío por el espíritu, íntimo mío por su afecto, y me ha dejado. Lo siento. Estoy herido. Y herido de gravedad. Perdónenme, hijos míos. Es más, si son mis hijos, lamenten la suerte de su padre. Compadézcanse de mí, por lo menos ustedes, amigos míos, que tienen en cuenta todo lo que por mis pecados he recibido de la mano del Señor. Me hirió con el látigo de su indignación. Yo sé que es menos de lo que merecía, pero es demasiado para mis fuerzas. ¿Quién podrá considerar algo fácil vivir sin Gerardo, si no sólo quien ignora lo que Gerardo era para mí? A pesar de todo, yo no quiero ponerme a las palabras del santo, ni rechazar el juicio que cada uno merece. A él, la corona de la gloria, para mí, el castigo que merecía. ¿O acaso, porque me duele el castigo, voy a rechazar su sentencia? Lo primero, es humano. Lo segundo, sería perverso. Humano sí, e inevitable. Sentir afecto por los seres queridos, gozando con su presencia, y sufriendo con su ausencia. No es algo inútil vivir unidos, y menos, entre amigos. El horror de la separación, y el dolor que sienten los que han sido separados, muestra qué amor hay entre ellos. Mi amado Gerardo, me duele tu muerte, no porque seas digno de lástima, sino porque te han llevado de mi lado. Quizás, debas sufrir más bien por mí, que bebo el trago de la amargura, y tengo que beberlo yo solo, porque tú no estás conmigo. Yo padezco a solas lo que suelen sufrir juntos los que se aman cuando se pierden. Ojalá no te haya perdido, sino que solamente te hayas adelantado. Ojalá que, aunque sea tarde, pueda seguirte donde quiera que estés, pues sin duda irás hacia aquellos a quienes en tu última medianoche los invitabas a tu alabanza, e irrumpiste de repente con tu voz y tu semblante tan alegre, asombrando a los presentes con las mismas palabras de David. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto. Cuando aún era medianoche para ti, hermano mío, apuntaba ya el amanecer y la noche era tan clara como el día. Estoy convencido de que esa noche fue para ti una dichosa iluminación en la que encontraste el verdadero gozo. Me llamaron inmediatamente para que viera aquel milagro, un hombre que, inundado de gozo, despreciaba la muerte. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? Ahora no picaba su aguijón, pues tú estabas lleno de gozo. Oí cantar un hombre que moría y al morir cantaba. Te transforman en alegría, madre de la tristeza. Te transforman en gloria a ti, enemiga de la gloria. Te raptan a ti, puerta del infierno. Cueva de condenación para que recibas la salvación. Y esto lo realiza un hombre pecador y con toda justicia, porque tú, temeraria, raptaste injustamente el poder del hombre inocente y santo. Oh muerte, has muerto por traer injustamente el anzuelo que te perforó, como grita el profeta. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, oh abismo. Perforada con este anzuelo, pasan a través de ti los fieles. Les abres una puerta ancha y gozosa a la vida. No le infundes temor a Gerardo, horrendo fantasma. Gerardo, a través de tus fauces, se abre paso hacia la patria radiante y alaba con alegría. Cuando llegué, oí que estaba terminando con una voz clara la última parte del salmo. luego exclamó mirando al cielo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y repitiendo esta frase, redoblaba sus fuerzas para decir, Padre, Padre. y volviéndose a mí, dijo, con el rostro lleno de alegría, ¡Qué bondad la de Dios que quiso ser Padre de los hombres! ¡Qué gloria la de los hombres! Ser hijos de Dios y herederos de Dios. Porque si somos hijos, también somos herederos. Así cantaba aquel a quien nosotros lloramos. Confieso que casi cambio mi llanto en canto y contemplando su gloria me olvido casi completamente de mi miseria. Pero me hace volver un agudo dolor y la ansiedad que me oprime me hace volver de ese sueño ligero y me arrebata de aquella visión tranquila. lloraré entonces por mí ya que la razón me impide llorar por él porque pienso que si tuviera oportunidad él nos diría no lloren por mí lloren más bien más bien por ustedes que me más bien que es Gracias.